A Enlace Televisión llegó este ciudadano quien asegura que su recibo del agua tuvo un incremento significativo. La persona le pide una explicación a la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Vengo a quejarme sobre la Aguas de Barranca porque me está cobrando lo que nunca he pagado. De 17 mil pesos me están cobrando 101 mil 311 pesos. Y fui y hice el reclamo y dieron que no, que tenía que pagar eso. Este ciudadano asegura que ha sido constante con el pago de su servicio y no entiende el porqué de este incremento injustificado. Los meses correctos y yo nunca he pagado eso. Lo máximo que he pagado ha sido 20 mil pesos. Tengan la amabilidad y manden a una persona que tope, que tome, que mire el contador porque llegan y toman a lo que, mejor dicho, no miran el contador. Es que no miran el contador siquiera. Se espera que prontamente haya un pronunciamiento de la empresa Aguas de Barranca Bermeja sobre este caso, que tiene preocupado a esta persona.